¡Suscríbete! Tres artículos, puede llevar tres artículos, vamos vecina, lo que usted quiera ya, tres artículos, uno, dos, y tres, eso es, listo, listo, vamos a ver, siguiente, cuatro, vamos a ver, vamos, vamos a ver, vamos, vamos a ver, uno, uno, dos, tres, vamos, y vamos, 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 más duro, 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 Vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos a ver, uno y dos, ahí está, eso es, vamos, siguiente, vamos a ver, listo, ahí está, una vez, vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, ahí está, puede llevar dos artículos, vamos, uno y... y dos, listo, vamos a ver, siguiente, vamos, vamos a ver quién se gana el premio, uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver quién se gana el premio, vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos, uno y dos, eso es, listo, vamos a ver quién se gana el revelador, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tiene cinco por pillaje, vamos a ver, vamos a ver, uno, más duro, más duro, dos, tres, ahí está, ya está casi, cuatro, casi, vamos a ver, cinco, ahí está, vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos, dos artículos, lo que usted quiera, rapidito, lo que usted quiera, uno y dos, ahí está, vamos a ver, papá, dale, cinco por pillaje, uno, dos, tres artículos, uno, dos, y tres, eso es, vamos a ver, dale, tiene cinco por pillaje, uno, ariana, relajadita, relajadita, dos, vale, vamos que tú puedes, vamos que tú puedes, tres, tranquila, vamos que tú puedes, relajada, calpadita, cuatro, te queda una, cinco, no, vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, tres, vamos que sí puedes, cuatro, la última, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que se gana el ventilador, uno, dos, tres, cuatro, casi, ya está casi, vamos a ver, cinco, eso es, vamos a ver, con suerte, dos artículos, tres, vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, con una calma, con una calma, calmate, vamos, cinco, vamos a ver, cinco por pillaje, vamos, vamos a ver, cinco por pillaje, vamos a ver, cinco por pillaje, uno, más durito, vamos, vamos a ver, vamos que sí se puede, dos, vamos a ver, listo, vamos a ver que se dice la suerte, vamos a ver, la suerte se dice que... Mercado, se gana el mercado, mira, vamos, con una calma, calmate, calmate, cinco, no, mira, dale otra vez, si no vuelve a hacer la frita, porque tiene alguien que se tenga la bebé para que se pueda dar bien, otra vez, si no vuelve a hacer la frita, vamos, aprovecha, no, vuelve a hacer la frita, vamos, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ver, vamos, vamos, tres artículos, vamos, tres artículos, vamos, tres artículos, vamos, vamos, uno, dos, tres, eso es, listo, vamos a ver, uno, dos, tres, ahí está, vamos a ver, esta es la suerte, 21 artículos, vamos, tres 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 artículos 1, 2, 3, 4, 5, ya está, vamos a ver, 2 artículos, puede llevar 2 artículos, vamos, lo que tú quieras, 1, 2, 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, ahí está, ahí está el corte, 2, 1, 2, 2 artículos, puede llevar 2 artículos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, listo, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, vamos a ver, 1, 2, 3, vamos a ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ahí está, no se vio, 1, 2, 3, 4, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, vamos a ver, 1, 2, 3, vamos a ver, 1, 2, 3, Vamos! Yo me voy a ir a lo mejor! Vamos! El chiquito me muerto! El chiquito me muerto! El chiquito me muerto! Dos! Alé! Cuatro! En el medio, Ariadna! Dale, Fe! ¡Sí! Vamos! A ver... Tres artículos! Tres artículos! Uno! Dos! Ahí está! Vamos a ver el último vaso! Vamos a ver! Uno! Ahí está! Casi! Vamos a ver! Tres! Cuatro! Y cinco! Vamos a ver! Vamos a ver quién se gana el último vaso! Uno! Uno! Pronto mañana! Dos! Tres! Pobrecito! Cuatro! Cinco! Vamos a ver! Ahora se va a ganar! Vamos a ver! Uno! Dos! Tres! Cuatro! Cinco! Vamos otra vez! Otra oportunidad! Listo! Vamos a ver! Uno! 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 Dos! Dos! Tres! Cuatro! Cinco! Vamos! Agarra el último vaso! Tres! 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 Ahí está! Tres! Un café! Un café! Bueno! Espérate de mi vestido! Otra! Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en una próxima!